Bien, nos acompañan acá los animadores fraternos de Jufra, Silvio Torrico, Jimena Celayi y David Pantoja, que son miembros de la comunidad franciscana de la juventud. Así es, agradecer primero a los ediles por haber aprobado en la minuta de interés de declaración a nuestro movimiento. La verdad que es muy importante este reconocimiento a nuestro movimiento que luego de 23 años, digamos, retomó las actividades acá en la ciudad y siempre, digamos, promoviendo el mensaje de Cristo y de San Francisco y a la luz del Evangelio. Y trabajando con los chicos en diferentes proyectos ecológicos y sociales que salen justamente desde la Basílica de San Francisco, que es la institución, digamos, que nos alberga. Así es, un poco silencioso, un trabajo de hormiga, pero un trabajo seguramente denodado, con mucho esfuerzo y mucha voluntad, digamos, de cada uno de los jóvenes que forman parte de esta institución joven. Así que, bueno, instar a los jóvenes a invitarlos a que se sumen a la juventud franciscana. Nuestro lugar de encuentro es la Basílica de San Francisco, los sábados a partir de las 17.30 horas en el Salón Santa Clara. Sí, tuvimos la oportunidad de entregarle una minuta de declaración de interés a la juventud franciscana que retomó actividades después de muchos años de inactividad. Los chicos están empezando de nuevo después de 23 años, así que, bueno, queríamos acompañarlos en este desafío que es trabajar de nuevo, retomar la actividad de una agrupación, digamos, religiosa, que tiene como principal fundamento trabajar socialmente, o sea, volcar todos sus valores y sus principios en beneficio de la sociedad en general. Exactamente, la motivación de los chicos es trabajar de manera solidaria, fomentar ese tipo de actitudes en otros jóvenes, así que me parece fundamental acompañarlos para que puedan desarrollar esas actividades y para que se sientan también motivados a hacerlo.